Gracias a esta campaña se han conseguido recaudar 5.000 euros que se entregaban a Cáritas para ayudar en la tarea que desarrolla, sobre todo en estos tiempos de crisis. El presidente de la Junta General de Cofradías agradecía la colaboración y la respuesta de la ciudad en esta campaña y ha supuesto un gran esfuerzo, pero en la que se han conseguido los objetivos marcados. Los objetivos que se marcaron se han conseguido al 100%. El objetivo era, primero, por supuesto, que el cuadro donado por Ariel tuviera un ganador, que ya lo tenemos y que ha aparecido y hoy le vamos a hacer entrega de él mismo. Y, por otro lado, el objetivo principal, que eran esos 5.000 euros que nos habíamos marcado de meta para ayudar a Cáritas en la labor tan importante que viene realizando en estos últimos años, sobre todo a raíz de la situación en la que estamos atravesando. Por su parte, la directora de Cáritas agradecía a todas las personas que han contribuido con su trabajo, o su aportación a esta campaña, cuya recaudación irá destinada a tanto ayudas directas, a personas que la necesiten, como a la financiación de los programas que se desarrollan con familias o personas sin techo, cuyo número ha aumentado en el último año. Estamos en una situación en la que la imaginación y las necesidades son mayores y, por tanto, el esfuerzo que para la institución significa a nivel personal, económico, imaginativo, no sabría decirlo, para poder dar o intentar dar la mejor respuesta y digna posible para las personas que están en una situación de necesidad, pues nuestro agradecimiento porque esto realmente contribuye a que todo pueda seguir funcionando. El ganador del cuadro ha sido Pedro Sánchez Mateos, poseedor de la papeleta, con el número 6.574.